Bienvenidos a todos, esto es otro programa de resto del mundo. Esta vez hicimos un road trip por California, estamos acá en medio de la Pacific Highway. Hoy tenemos un programa, nos estuvimos visitando un montón de pueblitos y ciudades de lo que va desde San Francisco hasta Los Ángeles y tenemos un montón de contenido súper colorido, súper distinto. Acá la noche está un poquito fresquita, esto pasa a veces de noche. La verdad California es siempre muy soleada, pero siempre de noche se pone fresco, estamos al lado del mar. Y así, de esta manera, les doy la bienvenida para este nuevo capítulo de Resto del Mundo desde California. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de la temporada 16 de Resto del Mundo. Hoy les propongo ser parte de un programa diferente. Siempre soñé con hacer un road trip, un viaje rutero pasando la noche en pueblitos o ciudades chicas de encanto. Y nada mejor que hacerlo por la gloriosa Pacific Coast Highway de California, junto a mis compañeros y a mi hija Gina. Son 550 kilómetros partiendo desde Santa Cruz y llegando a Los Ángeles. ¿Qué hay en el medio? Toma nota. Vamos a conocer el pueblo que gobernó Clint Eastwood. Vamos a hacer un aporte súper chicloso en San Luis Obispo. Vamos a dormir en el hotel más bizarro del mundo. Voy a ser la encargada de hacer sonar las campanas de la vieja misión. Vamos a tener un encuentro cercano con la diva de Hollywood, Doris Day. Luego visitaremos un pueblo danés en plena California. Y vas a conocer el impresionante Castillo de Hertz. ¿Estás preparado para la aventura? Así comienza el especial Pacific Coast Highway en Resto del Mundo. Bueno, nuestra siguiente parada es Santa Cruz, cuna del skate y del surf californiano. Ahí estuvimos con unos argentinos que nos contaron todo sobre el lugar y nos llevaron a recorrerla. Bueno, como verán, arrancamos con un poco de sueño esta llegada a Santa Cruz. Esta ciudad está ubicada a solo 120 kilómetros de San Francisco y se caracteriza por sus playas, sus aterneceres y un ambiente súper relajado. Acá nos estaban esperando una pareja de argentinos, Paula y Lucas. Con ellos vamos a descubrir la ciudad. Hola Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Acostumbrados a ver a los americanos con la mano? Sí. Ay, por fin damos besos. Por fin damos besos. Yo extraño dar besos. ¿Se extraña eso? Sí, se extraña mucho. Me extraño un poquito la argentinidad. Sí, acá desde todo te tiran la mano y vos te quedás ahí medio colgado. Yo te atiré a estar unos días en Estados Unidos y ya me acostumbré. Está muy bien. ¿Qué tal, chicos? Cuéntame dónde estamos en Santa Cruz. Amo este lugar, me encanta. Pero no conocía precisamente este lugar y quiero que me cuenten sobre eso. Bueno, estamos en el Boardwalk. Ok. Es un lugar de juegos muy emblemático de Santa Cruz. Ajá. Creo que todo el mundo que viene acá, ya que sea un ratito el fin de semana o a pasar las vacaciones en el verano, vienen a los Juegos. Ok. Sí o sí. Qué lindo. Vamos caminando y charlando un poco de su vida acá. Bárbaro. Santa Cruz es básicamente un pueblo playero con mucha onda y súper vanguardista. Tiene una rambla clásica con un parque de diversiones que da directo al mar. Un detalle, la montaña rusa de Madera se inauguró en 1924 y jamás fue cerrada. Pero lo que más caracteriza a Santa Cruz es su estilo de vida, que mixea surfers, skaters, hippies y estudiantes. ¿Y vos por qué te mudaste acá? Por él. Básicamente por él. Bueno, él me dijo, tenés que vivir acá, tenés que tener la experiencia de vivir en Santa Cruz y la verdad que sí, fue lo mejor que pudimos hacer. ¿Y cómo te las ingeniaste para quedarte acá? ¿De qué estás trabajando? Yo en verdad soy psicóloga, pero bueno, acá estoy trabajando de maestra hasta que termino de hacer el papelerí y demás y con respecto a mi carrera. ¿Qué tiene en particular que no tengan los otros lugares, más allá de la naturaleza? Es muy tranquilo, es un lugar muy tranquilo. Para mí fue un gran cambio, yo vine de Buenos Aires a acá. Es un cambio tremendo. Sí. Acá no hay ni una bocina. No hay una bocina, es cierto. ¿Cómo ven la gente de acá? Muy, muy relajados. ¿Sí? Muchos hippies. Muchos hippies. Pero no hippies de, qué sé yo, de que vivo la vida tranquilo, sino hippies que quedaron de los 60, 70 y los hippies originales. Que vinieron el movimiento. Esa es la onda del lugar. Ahora quiero que entremos al muelle para conocer el Pac-Man gigante de Santa Cruz. A ver quién me desafía. Bueno, vamos a jugar supuestamente al Pac-Man más largo o más grande del mundo. Sí. ¿Sos buena cuando el Pac-Man? No sé, vamos a ver. Ah, tampoco. Yo soy el verde. Y vos el amarillo. ¿Dónde estás yo? Ahí abajo. No sé qué hago con esto. ¡Ay! Sigamos ahora charlando con los chicos sobre cómo es vivir acá. Vivir en Santa Cruz es algo caro. Sí, bastante. Vivir en California. En general, en California, en finales. Pero, por ejemplo, ¿es más caro que San Francisco? No. ¿O es igual o es menos? No, es un poco menos, pero San Francisco es lo más alto que hay. Claro, lo más caro. Si no vas a encontrar el lugar más caro. Pero en California, en general, es súper caro. Me trajeron al mercado, donde ustedes siempre vienen a comprar, como el mercadito que te saca del apuro. Sí. ¿No? Quiero ver qué nos alcanza comprar con 20 dólares para que hagamos una rica merienda antes de la cena. Bueno, dale. Sí. Vamos. Esta que te voy a presentar es una sección nueva que estrenamos la semana pasada. La idea es armar una comida sencilla con 20 dólares para dos personas. Algo así como 400 pesos por persona, con bebida incluida. Lo que queremos es comparar y ver si con esa plata realmente podés comer allá. Bueno, vamos a ver si nos alcanzan 20 dólares para hacer unas quesadillas. Dale. Si las haces hasta 5 dólares, no llegamos a la quesadilla. No, sí, llegamos. Vos quedate tranquila que llegamos. Tortillas. No te ponen los precios. No, no te ponen los precios. Entonces eso me da desconfianza. No. Mirá, vamos a una cosa. Llevamos tres tipos distintos. Dale. Me van a decir los precios. Si no, le peleo el precios. Tenemos 20 dólares, es el desafío, para comprar para hacer una buena quesadilla. Pero no me estaban los precios, señorita, puesta. Entonces yo tengo duda de cuánto salen las tortillas estas, por ejemplo, para ver cuánto nos conviene. ¿Cuánto salen? 4.99. Ajá. Te cuesta 2.99. ¿Cuánto sale el queso de la queso? 4.99 y 4.99 dólares. ¿Lista? Entonces. Estamos. Nos alcanzó y nos sobró plata todavía. Encontramos este vino argentino en la tienda, que es excelente, súper rico. Queremos saber cuánto sale para ver si está más barato o más caro grande. 9.99. 23.88. Con el vino, obvio. En resumen, gastamos 23 dólares en una comida más que sencilla. Si pensás que el sueldo promedio de un norteamericano es de 1.200 dólares al mes y nosotros nos acabamos de gastar el 2% de ese sueldo, queda claro que comer en Santa Cruz es carísimo. Hola, pasen. Nunca en la vida me vio, tipo, en la cocina. ¿Cómo se llama tu vieja? Luli. ¿Luli? Luli, vamos a hacer que tu hija cocine. Bueno, estamos acá con las quesadillas listas. Te digo que tienen... Muy bien, ¿eh? Un aplauso para este día, para el quesillero. ¿Al quesillero? Me está encantando esto de hacer resto del mundo. Qué buen plan es estar con Gina en la casa de estos dos chicos argentinos que nos permitieron ver un poco más cómo es vivir en Santa Cruz. Me olvidaba, si venís a Santa Cruz, tenés que sí o sí parar un ratito a conocer la fábrica de skates más icónica. Estoy hablando de Santa Cruz. Esta fábrica produce sus skates en el mismo galpón desde el año 1973. Encontrános ahora mismo en Instagram y Twitter como arroba resto del mundo 13. Mirá nuestros posteos de viajes, compartí la foto de los lugares que amás o contanos cuáles soñás conocer. Seguinos ahora en arroba resto del mundo 13. Bueno, ahora les voy a contar sobre nuestra siguiente parada que se llama Carmel. Sinceramente, mi pueblo preferido de la costa del Pacífico que va entre San Francisco y Los Ángeles. Y algo que también está bueno es que queda muy cerca de San Francisco. Si vas a San Francisco lo podés visitar por una horita, horita y media más o menos de auto. Vean todo lo que hicimos en Carmel by the Sea. Carmel es un pueblito salido de un cuento de hadas. Tiene poco más de 100 años. Está ubicado en el condado de Monterrey y hay tres cosas que llaman la atención en este lugar. Está repleto de galerías de arte, básicamente porque ahí vive mucha gente que compra arte caro. Tiene un hotel cuya propietaria es la estrella de Hollywood, Doris Day. Y en los años 80, Clint Eastwood fue alcalde de este pueblo. Bienvenidos a Carmel by the Sea. Bueno, estamos acá en Carmel by the Sea. Este es uno de los pueblos más exclusivos de la costa de California. Es súper coqueto. Es uno de los pueblos más lujosos y con más tasa de seguridad de California. Está lleno de galerías de arte, localcitos. Muchos millonarios californianos vienen a retirarse aquí. Así que se puede ver mucha gente grande que disfruta de una vida tranquila. Tenemos el mar a simplemente 200 metros del pueblito. Y es súper, súper coqueto, elegante. Es realmente muy agradable pasear por las calles de Carmel. Carmel se recorre caminando. ¿Qué podés hacer? Obviamente ver muy buen arte, tomarte un rico café o comprar jabones artesanales. Tienen unos locales alucinantes de jabones artesanales que a mí me encantan. ¡Qué ricos que son! ¡Quiero todos! En Carmel existe un hotel muy especial que se llama Cypress Inn. Es uno de los primeros hoteles pet friendly del mundo. Y su dueña, como les conté antes, es nada menos que Doris Day. Volvamos al colegio. Composición-tema, ¿Quién es Doris Day? Doris Day es actriz y cantante, amada por los norteamericanos. Hizo más de 40 películas. Grabó 30 discos y actuó con todos. Desde Clark Gable hasta Hitchcock. Para muchos, Doris Day es el prototipo de la mujer americana. Y hace 20 años que compró este hotel. Bueno, estamos en el lobby del hotel, del Cypress Inn. Es el hotel de Doris Day. Y estamos haciendo un repaso por su carrera, ¿no? Sus películas, sus medallas. Bueno, fotos con sus perros hay por ahí. Ahora les voy a mostrar. Es impresionante. Es como que recordás la carrera de ella. Es súper icónica, obviamente. Es una leyenda. Ella y, bueno, miren. Con Clint Eastwood que también vive por acá. Es vecino de Carmel. Lo sabemos. Dime a little dream of me. ¡Stop! Hi, Peter. Hi, ¿cómo are you? Nice to meet you. Thank you very much. Nice to meet you. Congratulations for this amazing hotel. It's very, very sophisticated. It is a really beautiful. Very warm. Beautiful property. It has a lot of history. And then one of the historic buildings in Carmel. It's built in 1929. So Doris Day is the owner. And like you can see. Yes, especially for the area as well. And in the whole country pretty much so to say because of her love of animals. And then we are nominated as one of the top friendliest, pet friendliest actually hotels in the United States. So all the hotel rooms are pet friendly. Pet friendly, yes. And like you can see in part of the restaurant even people bring their pets and people like that because a lot of people are restricted. You know, traveling with their best friends. Yes. So a lot of people say. I travel a lot with my best friends. So many times I couldn't find hotels like this. Exactly. Okay. Peter, thank you for your time. My pleasure. I'm so glad you stopped by over here. All right. Take care. The road is wonderful. The road is wonderful. The road is wonderful. Always with the mar to your right. Increíbles paisages. Hasta que de golpe nos encontramos con un puente icónico que seguramente alguna vez lo viste. En fotos o en películas. Bueno, estamos acá enfrente del puente Bixby. Este es el puente más fotografiado de toda la costa de California. ¿Por qué? Por su enorme diseño y las vistas que tiene entre mar y montaña. Es increíble. Miren la vista. El puente Bixby en números. Se inauguró en 1932 y costó 200 mil dólares, que para esa época era una fortuna. Mide 91 metros de alto y se construyó a mano, que tampoco en esa época había maquinaria pesada. Hoy es uno de los tres puntos más fotografiados de California. Nos vamos despidiendo del puente y seguimos rumbo a San Luis Obispo. Volá al destino que quieras con Despegar. Y en 12 cuotas sin interés. Despegar en resto del mundo. Descarga la app de Despegar y compra todo para tu viaje de la forma más rápida y segura. Enterate primero y aprovecha ofertas exclusivas y de último momento. Despegar.com. Viajar es posible. Bueno, acá estamos rodando entre los tres que no se largue la tormenta otra vez, porque está como a veces que quiere gotear. Quiero que conozcan este lugar, San Luis Obispo, y todo lo que hay que hacer cuando estás ahí. Bueno, estamos acá en el pabellón de los chicles en San Luis Obispo. Sí, hay un pabellón de chicles y es que es asco. Miren lo que es eso. Qué gente, Dios mío. ¿Cómo podés tomar el tiempo de hacer esto? Ah, no puedo ni acercarme. O sea, escribir, ir estudiando el chicle, aplastarlo, hacer las formitas. Qué asco, chicos. La sensación es de asco. 4 metros y medio de alto por 21 de profundidad. Eso me da un total de casi 195 metros cuadrados de asquerosos chicles masticados y pegados en la pared. Debo confesar, no es muy agradable este lugar. Juan, ¿querés probar uno? ¿No tenés ganas? No, no, no. Tomá, yo te doy el tuyo. Masticalo. Yo te voy a decir algo. Yo no puedo poner nada encima de esto. Me da mucho asco. ¡Qué asco! ¡No! Y bueno, no me pude resistir a hacerle esta pequeña maldad a nuestro queridísimo productor. Igual, te cuento que dentro de un rato, él me la va a devolver y mucho peor. Volvamos a la pared de los chicles. Comenzaron a pegar estos chicles en los años 50, pero los comerciantes de la zona se quejaron porque era antihigiénico. Los sacaron, pero la gente volvió a pegarlos. Y desde 1996, es parte del circuito turístico oficial de San Luis Obispo. ¡Buah! Ayúdame a buscar el lugar donde voy a posar mi chicle. ¡Ah! Qué cobarde que fui y no lo puedo dejar ahí un asco. Pero por lo menos cooperé a dejar un poquito de mi baba y mi chicle en esta pared asquerosa, llena de eso. Acá en San Luis Obispo hay un pedazo de miliatías. Y bueno, está bastante visible, por lo menos. ¡Vámonos acá que me da mucho asco! Bueno, repasemos hasta acá todo lo que conocimos. Arrancamos en Santa Cruz, bajamos a Carmel, fuimos al hotel Pet Friendly, nos sacamos unas muy buenas fotos en el Bixie Bridge y lo engrampé contra la pared de chicles a mi querido productor. Y bueno, ahora llegó el momento de la venganza. Me voy a esconder. Me voy a asustar a Emilia. Esta chiquilinada que armó mi productor no es nada más ni nada menos que la venganza por el empujón que le di en la pared de los chicles. ¿Les parece? Resulta que llegamos a nuestro hotel, el Tenebroso Madonna Inn. Este hotel es un clásico de San Luis Obispo, que abrió sus puertas en 1958. El tema es que tiene un estilo, ¿cómo llamarlo? Muy ecléctico, medio bizarro, con habitaciones temáticas y algunas que realmente dan miedo. Mira bien lo que son estas habitaciones hiper kitsch. Yo les voy a decir una cosa. Acabamos de llegar al hotel, estamos en el medio del road trip en California y no todos los hoteles de la ruta. Yo tengo muchas palabras, yo quisiera que lo recorran y después compartan conmigo la experiencia, la sensación que da este lugar. ¡Basta, Juan! Me van a hacer dar un susto enorme. ¡Se asustó Gina! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Andá a comprar un caramelo ahora! En más de 20 días de viaje, tus compañeros se convierten en tus amigos. Más allá de que yo viajé con mi hija, terminamos siendo todos como una pequeña familia. Estamos las 24 horas juntos, armamos una linda banda y nos reímos de cualquier cosa. La pasamos tan bien que hasta nos reímos haciendo este challenge tonto de esconderse atrás de una sabana. Bueno, me quedo jugando un ratito más con Gina y nos vamos a la cama. Dicen que lo importante no es a dónde vayas, sino con quién. Por eso cuando recorro el mundo, elijo hacerlo con mi baile. Siempre conectada y viendo el mundo de otra manera. Siempre llevando mi propio estilo a donde voy. Así soy yo y así es mi baile. ¿Vos querés estar en la tuya? Entra a la página y ingresa el código California y obténla online a un precio exclusivo. Con tu baile al resto del mundo. Empieza un nuevo día en San Luis Obispo de una manera diferente. Escuchá bien lo que nos sucedió. Las autoridades de la ciudad nos preguntaron si nos gustaría despertar al pueblo. ¿Y cómo sería despertar al pueblo? Pregunté. A los campanazos limpios nos respondieron. Así que nos fuimos al campanario de la vieja misión donde yo misma desperté al pueblo de San Luis Obispo. Así que, en este momento, comenzamos aquí. 3 segundos, 4 segundos apart. Sí. 8 segundos later, se va a este momento. Ok. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. 4 segundos apart. Then 8 segundos, se va a este momento. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Then 8 seconds. And you go here. And you bring this 9 times, 4 seconds apart. Nunca pensé que podía ser tan complicado tocar una campana. Es toda una ciencia. Tengo que tocar 3 campanazos cada 4 segundos en cada campana. De ahí correr a la siguiente campana, esperar 8 segundos y de nuevo 3 campanazos. ¿Nos marié? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mientras termino de ser casi una DJ de campanas, te cuento que esta misión fue fundada en 1772 y fue una de las 5 misiones de la Baja California. Tiene una iglesia divina con una característica única. Tiene forma de L, cuando la mayoría de las iglesias tienen forma de cruz, si las viésemos desde arriba. La semana pasada les presenté el nuevo segmento musical del programa. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando viajo, a mí me gusta conectar los lugares con una canción. Y como el programa de hoy está dedicado a un viaje en ruta, ¿qué mejor que musicalizar este momento con uno de los temas más ruteros de Estados Unidos? La semana pasada les presenté el nuevo segmento musical del programa. Subimos nuevamente a la camioneta para manejar una hora hasta San Simeón, para conocer el castillo de uno de los hombres más ricos y poderosos del siglo XX. William Randolph Hearst fue un periodista y empresario quien creó uno de los imperios de medios más grandes de Estados Unidos, convirtiéndolo en multimillonario. Allá, por el año 1919, decidió mandar a construir la impresionante mansión que les voy a llevar a conocer ahora. Acá me voy a encontrar con Richard, una de las personas que mejor conoce la historia de este lugar. Hi Richard, ¿cómo estás? I'm doing well, ¿cómo estás? Nice to meet you, good. Nice to meet you. Tell me about this place, where exactly are we? Well, we're at the vacation home of William Randolph Hearst, who was a media mogul. The Hearst Corporation and the Hearst family accommodated William Randolph Hearst's wish of turning this into a museum. Mr. Hearst really wanted the public to come up and enjoy the artwork, especially without having to travel to Europe. How many rooms or spaces? 118 rooms. There's 38 bedrooms, 42 bathrooms. The main house here is 68,500 square feet. Very large. In Mr. Hearst's day, in the 1930s, it was the second largest house in the United States. Wow, wow. And this room is specific, like the main room of the castle? Yeah, this is called the assembly room. It's the main living room of the estate. This is where guests would come to be entertained on an evening or if it's a stormy day, they would come here to relax and enjoy some time with other people. Ahora vamos a conocer qué hay detrás de la famosa Puerta Secreta. It's really shocking this place. Yeah, so it has the gothic arches, so the windows and the flags that are pointing up draw your eye upward. All the castle is like medieval scene, no? Yeah, he really wanted gothic and renaissance architecture and artwork. I want to talk about the history of Mr. Hearst. So, he was a media mogul. He started off with newspapers. The first one he got was the San Francisco Examiner. Ended up owning 28 total newspapers throughout the world. Wow. He also owned magazines, magazines like Cosmopolitan and Good Housekeeping. Wow. Are still owned by the Hearst Corporation today. And also his radio stations and his movie production companies. Lo que más destaco del comedor son los numerosos estandartes de seda que cuelgan a ambos lados de la habitación. Vale la pena también detenerse en los detalles del lugar, como los candelabros, el trabajo de las sillas, los tapices, todo es realmente muy llamativo. Uno de los puntos más emblemáticos del Castillo Hearst es su pileta interior de estilo romano, la cual vamos a ir a conocer ahora. Tell me about this place, this indoor swimming pool. It's kind of amazing this place. I don't know. Yeah, it's tiled like a Roman mosaic. All around on the walls, on the floor. Yes, it seems like Rome terms. Definitely. It was supposed to be kind of a Turkish bathhouse. Anyone can rent it for a night, for, I don't know, for a wedding? There are special events that do happen here. What's the price for rent this space for one night? Well, it kind of depends what you want to do and how many people you're bringing. Okay. But generally between 10 and 30 thousand or so dollars. Okay. Depending on the venue. Okay. It's not, could it be worse? It could be worse. Okay, let's keep walking. I wanna be the girl. This is Mr. Hearst's private theater. It's 2,500 square feet. Which is the average size of a home in the United States today. It's this room. He loved each evening. Your obligation when you're a guest here is to have cocktails and hors d'oeuvres. Okay. In the assembly room, you eat dinner and then you watch a movie with Mr. Hearst to round up the evening. Este lugar es increíble. No saben la decoración que tiene, la acústica y clima. Es súper, súper especial. No sé si se puede apreciar desde la cámara, pero es, creo que mi lugar preferido en todo el recorrido del Castillo de Hertz. Increíble. ¿Puedo probar la acústica? Sure. ¿Puedo probar juntos? Sure. Uno, dos, tres. ¡Ah! Algunas de las celebridades que pasaron la noche en este cine fueron Buster Keaton, Charles Chaplin, Greta Garbo, Cary Grant, Salvador Dalí, Winston Churchill y hoy me toca a mí poder disfrutar de ver una película acá. ¡Qué lujo! Bueno, yo no sé ustedes qué van a hacer esta noche, pero yo los despido acá. Me voy a quedar acá mirando una película sola en el Castillo. Soy la invitada de la noche, así que acá me quedo, acá las despido. Agradecemos a Universal Assistance que nos cuida en todos nuestros viajes. Vos también viajas protegido por Universal Assistance. Universal Assistance. Planear un viaje, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Estamos buscando refugio porque en cualquier momento vuelve a llover. Esta noche es así, chicos, hay que estar guardados. Y desde acá les presento la siguiente nota. Estuvimos en Solbank, un pueblito de cuentos. Es un pueblito danés en el medio de California. Rarísimo, como estaba en Europa. Estuvimos haciendo de todo e incluso nos metimos en una tiendita que hacen chocolates a la danesa. La siguiente parada de este road trip por la famosa Pacific Coast Highway es Solbank, un pueblito fundado en el año 1911 por un grupo de daneses. Bueno, llegamos a Solbank. Esta pequeña comunidad danesa es un pueblito de cuentos, súper chiquitito, donde hacen todas las recetas de las tradiciones danesas, danesas de pastelería, de cervecería, de vinos, de un montón de cosas. Acompáñenme a recorrer. La arquitectura de muchas de las fachadas y edificios refleja el estilo tradicional danés y entre los numerosos comercios de estilo escandinavo, decidí ir a visitar el lugar de dulces más famoso del pueblo. Ahora vamos a ir a una antigua chocolatería danesa, donde hacen todas las recetas del estilo patch, que tienen que ver con la tradición danesa y los chocolates. Hola, Mónica. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá Emilia. Hola. Mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Puedo pasar del otro lado y echarlo un poquito con vos? Bueno, Mónica, contame un poco qué es lo que hacen exactamente acá, que son recetas tradicionales danesas. Sí. Pues aquí vendemos fudge, que es como chocolate, pero más cremoso. Ajá. El fudge está hecho de agua, azúcar, crema, un poquito de corn syrup, o es como una miel, pero más, pues, dura, para que sea así. Y esto está más fuerte, que es el dark chocolate, que es la muestra. Vamos a probarlo. Tenemos de regular. Voy a probarlo. Es increíble. ¿Este es el más fuerte? Sí. Y otra cosa que veo que tienen, muy tradicional y típica de acá, son las manzanas. Sí. ¿Puedo probar una manzana con caliné, sería, no? ¿Con almendra? Ah, almendra. ¿Es maní o almendra? Tenemos de las dos. Almendra. Almendra. ¿Le quiere que la corte o así? No, vamos a ver. ¿Es muy difícil hacer esto? Un poco dura. ¿No sabes lo que es esto? Lo voy a intentar hacer en mi casa. Muy bueno. ¿Esto es mexicana, no? Yo soy mexicana. ¿Vives acá exactamente en Solva? Sí. Yo nací aquí, o en Santa Bárbara, pues. ¿Tus padres son mexicanos? Sí. ¿Tú eres americana de nacimiento? Sí. Muy bien. Contame cómo es vivir acá en Solva. Es una comunidad de alianza, es un pueblito muy chiquito. Es un pueblo chiquito, muy callado. Hay muchos turistas. Es pueblo turístico. Entonces, muchas tiendas, panaderías. Hay unos museos. Es la misión que está detrás. Hay una misión, ¿no? Sí. Sí, muy bonita. Mónica, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Me encantó. Realmente es una delicia todo lo que hacen acá. Me encantó probar esto y lo otro, que ya me olvidé el nombre. ¿Cómo era? Fudge. Los fudge. Sí. Súper, súper exquisito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y como era de esperar, que si entramos a un lugar repleto de dulces, mi gallina también quiera probar algo. Y ella eligió este gigante chupetín colorido que están viendo ahora. ¿Me das un poquito a mí? Una, otra, otra. ¿Me das un poquito a mí? No, no, no. Seguramente a los que son padres les pase lo mismo que a mí. Cuando estamos de viaje, los chicos piden de todo. Por eso yo establecí la regla de una sola cosa por lugar. Y por ahora, viene funcionando bien. Es una cosa por pueblo que visitamos. ¿Qué te dijo mamá? Una cosa por pueblo. Yica. Yica. Ya le dijiste un tremendo chupetín. Mucho azúcar. Por un solo pueblo. Y mientras camino por este pueblo y Gina sigue disfrutando de su chupetín, les cuento un par de datos más sobre este lugar. Solvang en danés significa campo soleado. Y su principal calle hace honor a Copenhague, la ciudad capital de Dinamarca. Hoy en día tienen alrededor de 5.000 habitantes que viven principalmente del turismo. Malta el pocillo es una infusión riquísima, sana y natural. Como proviene de la cebada, tiene todo lo que necesitas para estar óptimo durante todo el día, ya que aporta los minerales y las vitaminas necesarias. Malta el pocillo es ideal para cualquier momento del día. Malta el pocillo siempre te da más. Busca alguno de los packs oferta que por el mismo precio vas a tener más producto. Malta el pocillo. Bueno, seguimos con la noche fresquita, este vientito fresco. ¿Qué va a ser? No es normal esto en California, pero a nosotros nos tocó, así que estamos acá poniéndole el pecho a esto. Y les quiero presentar nuestra siguiente nota, que fue una pasadita que hicimos por el muelle de Santa Bárbara. Sigamos en la ruta. A menos de una hora en auto se encuentra la ciudad de Santa Bárbara, una ciudad colonial de estilo español conocida como la Riviera de California. Vamos a empezar conociendo su emblemático muelle de madera, que es el más antiguo de California. Bueno, estamos en el muelle de Santa Bárbara, es uno de los muelles más grandes de todo Estados Unidos. Puedes entrar con el auto, puedes estacionarlo, hay un montón de restaurantes, tiendas, barquitos. Tiene mucha, mucha vida. Y como dato de color, siempre está lleno de surfistas, que aunque sea un día como el de hoy, que hace mucho frío y hay mucho bien, siempre están agarrándose las olas que hay acá, que es un clásico del surf de California. Santa Bárbara es una ciudad hermosa, es una ciudad bastante baja, es muy colonial y tiene un montón de vida porque hay una universidad cerca, que es una de las más importantes de Estados Unidos también, donde hay muchos jóvenes que vienen y se acercan para estudiar sus objetivas carreras. También es una ciudad donde viene mucha gente de Estados Unidos que se retira, mucha gente adinerada, porque la verdad que Santa Bárbara es una ciudad cara, que tiene un muy buen nivel de vida. Es una ciudad súper, súper coqueta. Yo me quedaría un rato. Mirá lo que les digo, es hermosa. A pocos minutos del muelle se encuentra su puerto deportivo, donde hay amarrados cientos de barcos divinos. State es la calle principal de la ciudad, bastante larga y llena de tiendas y pequeños restaurancitos. Es muy curioso porque los comercios están ubicados todos en casas blancas que recuerdan más a un pueblo de la costa del sol española que a los Estados Unidos. Ahora nos tenemos que ir a un breve corte, pero no se vayan que enseguida volvemos con más Pacific Coast Highway, se vienen South Salito y Napa Valley. Les quiero presentar nuestra siguiente nota. Estuvimos en South Salito, pueblo precioso, si los hay. Es exactamente apenas cruzas el Golden Gate, el Puente Rojo de San Francisco, te encontrás con una perlita que se llama South Salito. Es un lugar único en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene un barrio de casitas flotantes históricas que parecen salidas de un cuento. Vamos a conocer cómo son por dentro. De los soldados a los ricos, ese fue el camino de estas casitas. El origen de estas casas flotantes lo encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los operarios que trabajaban en la construcción de barcos de combate, comenzaron a construir este tipo de casas como vivienda temporal. Luego, con el movimiento hippie, estas casitas tomaron valor y hace 20 años llegaron a su techo, costando aproximadamente 25 mil dólares el metro cuadrado. Y eso es tu propio barco. Es mi 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 barco. Es muy en contacto con la naturaleza. Y siempre sientes las tiendas y el aire. Sí. Es muy bien. Es muy bien. Es muy bien. Es mejor. Sí. 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 Es muy bien. Sí. Es muy bien. Sí. Sí. Es muy grande. Sí. Es una habitación aquí. Tu casa es muy estilista. Felicidades. Bueno, gracias. Es muy bien. ¿Y cuántos metros tiene? 2,000 metros. ¿Cuántos dólares crees que va a costar? Quizás un millón o tres. Muchas gracias. Es muy, muy, muy placer conocerte. Esta casa flotante que estamos recorriendo ahora es un verdadero lujo, tasada en casi un millón y medio de dólares. Mirá lo que es el baño. Y no nos olvidemos que estamos adentro de una casita flotante. Bueno, estando tan cerca de la tierra del vino y de la región del vino que en California no pudimos no pasar por esa zona. Así que quiero que vean lo que fue nuestro recorrido por los viñedos de Napa Valley. A sólo un rato de Sausalito podés llegar a Napa Valley, el corazón del vino de los Estados Unidos. Una ciudad rural muy chic, llena de bodegas, restaurantes de lujo y hoteles boutiques. Tienen hasta un tren que te lleva de bodega en bodega. Muy cerca de ahí también podés conocer una belleza natural llamada Moir Woods, uno de los parques nacionales más conocidos del norte de California. Declarado Monumento Nacional en el año 1908. Ahí podés caminar por senderos viendo las secuellas gigantes que tienen una media de 800 a 900 años. Nos quedamos sin tiempo. Si tenés la suerte de venir a California, tenés que hacer esta ruta. Es una experiencia única. Nos vemos el sábado que viene con otro especial de Resto del Mundo desde la bella ciudad de San Francisco. Que tengan todos muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.